Adrián González quiere que nos protejamos de cara a lo que viene con Inmunoplus. Adrián, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Tienes toda la razón. Cada vez hay más problemas, hay más información. Comienzan a hablar sobre la agudización de estos problemas con la gripe y es porque estamos inmunodeprimidos. También se resiente más nuestro intestino. No te cuentas que ahí fabricamos el 80% de nuestras defensas. Ahora fabricamos, almacenamos y distribuimos por el organismo. Y ahí interactuamos con las mucosas y esta es la primera barrera de defensa. Entonces, fíjate lo importante que es cuidar bastante la alimentación, protegernos un poco más. Ya sabemos que estamos en tiempos de comidas especiales. Pues cortarnos un poquito más, ir a alimentos mucho más crudos, mucho más integrales para respetar ese equilibrio del floreo intestinal y reforzar con Inmunoplus. Es un suplemento muy, muy completo. En esas cápsulitas están concentrados todos los nutrientes que necesita el sistema inmunológico. Hemos eliminado las fibras, hemos eliminado todo lo que no tiene propiedades terapéuticas, nutricionales como es los vitaminas, los minerales. Todos muy concentrados en esa cápsula le dan fuerza a nuestro sistema inmunológico. Además, el propóleo y el extracto de la semilla de pomelo debilitan los microorganismos y así nuestro sistema inmunológico actúa mucho más rápido. Disminuye el tiempo de convalescencia y estás protegido inmunológicamente. Por eso Inmunoplus es el mejor aliado en esta temporada cuando queremos estar activos desde el punto de vista inmunológico. Pues ya saben que hay un teléfono en 91-446-0000. Es el teléfono de Parafarmacia Mundo Natural que tiene web, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, desearte feliz año a ti y a todos los compradores de los productores de Mundo Natural que seguramente van a estar mucho más sanos. Igualmente para ti y para todas nuestras audiencias que son los mejores. Gracias. Próspero 2024. Eso es. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico. Es radio.